También parte la información allá a Astrid Arellano del Proyecto Puente y que en el ayuntamiento, hay que decirlo, se ha estado esforzando, pero no ha sido suficiente el cambio climático, la descomposición ambiental nos está comiendo y son temas que hay que meternos para hacer conciencia. Todos, no nomás, es que la autoridad, no, no, todos. A ver, ¿cómo le vamos a entrar? Luis Fernando, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Muy buenos días a ti y a todos tus televidentes ahí que te escuchan a través de tus redes sociales. Un gusto saludarte nuevamente. Igualmente, Luis Fernando. A ver, frente a qué estamos, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la pérdida? Ya nos daba la historia y está la historia muy bien contada en la radio de Astrid Arellano. ¿Hay pérdida de árboles en qué proporción para hacer una dimensión? Porque esto ya se necesita conciencia ciudadana, se necesita agua para que sobrevivan. A ver, ¿qué tan grave es el problema que enfrenta la capital? Bueno, mira, primeramente, Luis Alberto, yo comentarte que esta administración le ha entrado precisamente coordinado con varias dependencias del gobierno, sobre todo el INPLAN, que es una institución que va marcando el tema del rumbo de Hermosillo. Y en ese sentido hemos estado haciendo acciones paralelas para sí, definitivamente, contrarrestar este tema que lamentablemente no se había tomado con un interés de planeación, sobre todo. Es por eso que esta administración, fíjate que desde que iniciamos, iniciamos con diferentes programas, viendo esa falta de cultura, esa falta de concientización, pero esa falta de reforestación de nuestra ciudad, que antes teníamos una ciudad muy verde, hoy podemos ver que sí, efectivamente, hacen falta árboles, pero es por eso que se está entrando al tema con programas muy específicos como el de Adopta un Árbol, que va muy enfocado a las escuelas, ¿cierto, Luis Alberto? En las escuelas que son espacios muy grandes, espacios donde hay mucha área donde se puede reforestar. Ahí empezamos con los niños, traemos un programa ahorita aproximadamente de 120 escuelas, donde se han reforestado, no más en las escuelas, para comentarte un dato, Luis Alberto, 3200 árboles. 3200 árboles que lo más importante de esto es que se garantiza que se den, ya que se adopta por el niño, por cada árbol son cinco niños que se hacen responsables de lunes a viernes del cuidado del árbol. Entonces, este tipo de cosas, acciones tan pequeñas que uno dice, bueno, ¿por qué en las escuelas? Bueno, porque ahí es donde tenemos que empezar a dejar la cultura y la conciencia que no lo traemos en nuestras escuelas, en ese tema del cuidado del medio ambiente. Pero también algo bien importante, Luis Alberto, y lo he platicado ahí contigo en algunas ocasiones, es el otro programa que lanzamos, que fue el Adopta un Camellón, pero en ese sentido involucrar a la iniciativa privada, invitar al sector educativo, en el caso de la UES, de la Universidad de Sonora y de otras universidades, donde hemos podido lograr, de verdad, hacer 40 kilómetros de infraestructura verde. Ahorita escuchaba ahí un comentario de la Universidad de Estados Unidos, el de cómo captar el agua pluvial. El agua pluvial precisamente con la infraestructura verde que estamos haciendo, que es hacer dentro de los camellones ciertas cuencas donde pueda captar el agua de la lluvia y así rellenar los mantos acuíferos, pero también que le ayude a todo lo que es las plantas endémicas de la región, como el palo verde, el mezquite, el guayacán, el mim, el mimbre, entre otros. Se ha logrado hacer eso. Prueba de ello, podemos darnos una vuelta por el Enrique Mazón. El Enrique Mazón, fíjate, Luis Alberto, ahí participaron casi 30 empresas colaborando. Ahí puedes ver especies que no había en ese camellón, como es, como el que te decía. Hay 100 guayacanes, hay 150 palo verdes, hay 60 mimbres. O sea, no había ni uno, no había ninguno. Estaban aquellos, te acuerdas, los naranjos que trasladaron de todas las razas, los pusieron por el Enrique Mazón, pero sin agua. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues se secaron. Entonces lo que estamos haciendo es precisamente una planeación con infraestructura verde, involucrando a la sociedad, involucrando al sector educativo y a la iniciativa privada para garantizar este tipo de proyectos y que sean parte de agua. No podemos descuidar. Te digo, en servicios públicos municipales no había ningún programa, ningún solo programa enfocado al cuidado del medio ambiente, enfocado al tema de la reforestación, siendo que parques y jardines está dentro de servicios públicos. Eso no podía ser posible. Es por eso que, pues lamentablemente, el descuido de 3, 4, 5 años, pues hace ver que nos hace falta estos árboles. Yo estoy seguro, Luis Alberto, que con lo que estamos... Perdón. Estás enumerando, es muy importante. Qué bueno, me da gusto que la autoridad esté de alguna manera con estos programas en las escuelas, en las empresas, adopta un árbol. Es decir, pero entonces, para hablar del déficit, ¿cuál es el déficit que traemos de árboles y cuánto se necesitan para ver qué tenemos que hacer? Porque qué tenemos que hacer en las casas, qué tenemos que hacer en las escuelas, qué tenemos que hacer en las empresas, en la autoridad. Esto ya es una... Estamos en emergencia, Luis Fernando. Mira, nosotros lo que sí podemos saber... ¿Por el déficit? Gracias a los estudios del INPLAN, donde ha marcado, no sé si te ha tocado ver, donde están efectivamente las olas de calor más intensas, que está muy marcado en lo que es el norponiente de la ciudad, pues es precisamente ese es el rumbo donde tenemos que empezar a hacer reforestación en escuelas, en parques. Por eso, no sé si recuerdas el hoyo de Bonilla, que era un basurón, era un completamente desutilizado. Es que me queda claro que ustedes están haciendo las cosas y creo que es positivo todo lo que me numeras, pero quisiera partir de la realidad. ¿Estamos en emergencia, sí o no, Narmosillo? Siempre va a hacer falta árboles en la ciudad. Siempre, siempre va a hacer falta árboles en la ciudad. En la ciudad de Narmosillo, desde luego, que hace falta árboles. Es por eso que quiero enumerar las cosas que tenemos que seguir haciendo. El rumbo que tienen que seguir las nuevas administraciones. Sí, no, totalmente. No, pero es que, insisto, es que es muy positivo, de veras, lo que están haciendo. Hay que reconocer la autoridad. No está abandonada la ciudad en ese sentido. Pero aún así, yo quiero nomás dar la conciencia. ¿Cuál es el déficit, por ejemplo, de árboles que tenemos? Si dicen acá los criterios internacionales, por ejemplo, de falta de áreas verdes, me gustaría saber cuántos árboles tenemos perdidos o se han perdido o por habitante un criterio de lo que hace falta. Porque me queda claro, insisto, que la autoridad sí está haciendo algo. Y ahí están los resultados. Y ya lo hemos informado mucho, porque han sido temas de la agenda verde del proyecto Puente. Pero, ¿cuál es el déficit que hay? Y para darnos una idea. Mira, nosotros en la cuestión, y nomás para hacerte muy claro en ese tema, en el caso de servicios públicos municipales, nos alineamos a los planteamientos y a los estudios que hace precisamente el INPLAN, que ellos son los que tienen las estadísticas. Nosotros lo que tenemos que hacer, como servicios públicos municipales, es enfocarnos a dar cumplimiento a esa línea que ya se tiene, a ese plan que ya se tiene, y seguir haciendo la reposición. Desde luego, y te repito, por supuesto que hacen falta árboles en Hermosillo, por supuesto que hace falta la concientización de todos, que nos sumemos todos a este tipo de proyectos, a hacer temas de reforestación. Y es por eso que es bien importante que en esas áreas donde sabemos ya, como municipio, que hacen falta árboles, te repito, en el poniente de la ciudad, hacer acciones de mejora. Por eso el Parque de la Esperanza, hoy, después de ser un basurero, pues ya tiene 250 árboles que estén cuidados por los mismos ciudadanos. Entonces, sí tenemos que seguir comentando, tenemos que seguir haciendo más acciones. Tenemos un camino largo por recorrer, sí, Luis Alberto, sí lo tenemos, pero tenemos que ir dejando esos árboles que ahorita mencionaban, que son pequeños, que son, que de una u otra manera, en cinco o diez años, vamos a ver sus frutos. Pues no podemos dejar la guardia y decir, ya no lo voy a hacer, porque ya lo hicieron estas personas. No, tenemos que continuar, continuar, y sobre todo, no talar los árboles, no talarlos, eso me queda muy claro. Para nosotros es muy lamentable lo que pasó en Alonso Vidal, desde luego, y luego dice algo bien importante, que no le pusimos interés, por supuesto. Hay ingenieros agrónomos en el área de servicios públicos, donde precisamente estuvimos tratando esta ceiba para poderla recuperar, como también en el Boulevard Morelos. Hoy podemos ver que en el Boulevard Morelos, corríamos el riesgo de algunas que detectamos que estaban enfermas también, y hoy podemos ver las frondosas, verdes. Yo creo que es parte de esa responsabilidad que tenemos como ayuntamiento ahora, y qué bueno, qué bueno que se estén sumando organizaciones civiles para poder empujar y que todos juntos logremos recuperar ese hermosillo verde que todos queremos. ¿Qué propones entonces? Para que aclare, haremos el tema de la semana, todo el tema, para hacer conciencia, en vez de verdad, a mí sí me interesa mucho el medio ambiente, y sobre todo, ver que Arizona y Sonora estamos compartiendo climas similares, extremos, y que la naturaleza no es suficiente. A ver, te pregunto, ¿qué se tiene que hacer? Entonces, bueno, ustedes, ¿cuál sería el reto la siguiente administración con esto? Porque a ustedes ya les queda un mes prácticamente con esto. Bueno, primero, yo lo primero, invitar a cualquier hermosillense que quiera de verdad y tenga el interés de plantar un árbol y tener un árbol que acuda a nuestros viveros, a nuestro vivero que se encuentra por la calle Morelia, atrás del parque infantil. Ahí nosotros donamos árboles de uno hasta tres árboles. Que por favor acudan. Tenemos ahorita más de 15 mil árboles ahí que pueden acudir, que son endémicos de la región y que desde luego va a ayudar a contribuir. Yo creo que como sociedad tenemos que entender muy bien que podemos hacer algo para poder contrarrestar este tema. Segundo, continuar con programas como estos de verdad exitosos que es el adopte un árbol en las escuelas, sobre todo, donde el niño vaya tomando esa conciencia y ese cuidado para que puedan garantizar que estos árboles se den. Porque de nada sirve reforestar y dejarlos olvidados para que a la vuelta del mes, dos meses, los veamos completamente secos. Nosotros como autoridad también tenemos que fomentar el tema de seguir creciendo hacia donde necesitamos de verdad reforestar. O sea, hay unas áreas muy verdes en Hermosillo, pero hay otras áreas que están completamente desérticas. Entonces, esas áreas hay que empezarlas nosotros a fomentar y continuar sobre todo en el tema por cada árbol. Tuvimos en el 2016 casi 250 árboles que se derribaron por el tema de la lluvia en el Boulevard Navarrete, el Boulevard Morelos, entre otros, inmediatamente actuar para que esas áreas donde se están siendo afectadas inmediatamente nosotros hacer acciones para que esto contrarreste. Yo creo que sí es muy importante el interés de sumarnos todos para poder seguir creciendo. Queremos una mejor ciudad y para eso tenemos que estar todos en entendido. Tiene que ser un parte de agua de que los programas en el tema del cuidado ambiente, del cambio climático, de lo que es reforestación, tienen que ser fuertes, fuertes para las nuevas administraciones, para que esto de verdad se garantice un mejor hermosillo. Pero muy fuerte, fuertísimo. Entonces, dices, la autoridad se ha actuado y la pérdida, entonces, los datos, todo la pérdida es con el implan? Bueno, lo que son los árboles que se han derribado en lo que es la ciudad de hermosillo por temas de tormenta, por temas de alguna enfermedad, nosotros lo tenemos porque nosotros somos los que hacemos lo que es la tal, andamos aproximadamente en alrededor de unos 650 árboles entre todo lo que han sido los derribes por tormentas, sobre todo, que ha sido la más afectación más fuerte, ¿no? Por tormentas, bueno, aunque no ha habido, ¿no? Ahorita han sido muy pocas. te estoy hablando de lo que es la administración. Ah, la administración, ok. En el 2016, en una sola lluvia tuvimos casi 270 árboles. Sí, estuvo muy fuerte, todavía, incluso el año pasado. Son 650 por lluvias, por enfermedades. Por enfermedades, tenemos siete ahorita, gracias a Dios, tenemos siete árboles. Ajá. Por falta de agua, y por falta de agua, han muerto. Fíjate, fíjate, Luis Alberto, hemos estado trabajando muy fuerte en ese tema, gracias a que tenemos ahora el agua tratada. Ese tema del agua ha sido prácticamente ya una vuelta a la página. Hemos, nos ha estado apoyando muchísimo el área del agua Hermosillo en la parte del agua tratada. Entonces, por agua no estamos batallando, fíjate, el tema. Curiosamente, uno pensaría, oye, pues estamos en una zona de mucha problemática, pero fíjate que estamos en muchos puntos regando ya con agua tratada, que eso es lo más importante también para ser sustentable. ¿Cuánta agua se necesita para regar? Mira, depende del tipo de especie, depende del tipo de especie. Hay unos que no requieren prácticamente nula el agua por boteo. Hermosillo, ¿cuánto gasta en agua para regar? Bueno, yo te puedo hablar en pipadas, que es una de las pipas que nosotros usamos en lo que es en agua tratada. Nosotros, más o menos, para que te des una idea, al día salen tres pipas con agua tratada de 10.000 litros, 30.000 litros, que son los que utilizamos nosotros para hacer el riego diario de las áreas verdes que requieren. ¿Todo es agua tratada de la planta tratadora? Así es. Ya la estamos aprovechando. Sí, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharlo, sí, desde luego. ¿Todo es agua tratada 30.000 litros diarios aproximadamente? 30.000 litros diarios, como te digo, se tiene una programación, esa, cuando nosotros regamos un techo de pulis, arriba de 35.000 árboles tenemos nosotros, sin contar lo de las casas, en bulevares, en parques, tenemos arriba de 35.000 árboles. ¿Que se riegan diariamente? No, como te digo, hay una programación, no todos los días se riega el mismo sector, el lunes se podemos regar el sector sur y lo regamos hasta el día miércoles o el jueves, dependiendo las áreas que se necesitan. Hay otro donde hay riego por goteo. ¿Necesitaría riegar diario? ¿Perdón? ¿No se necesita un riego diario? No, no, Luis Alberto, muchas veces el exceso de agua también no provoca. Sí, obvio, los ahoga. Sí, no, 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 como te digo, la verdad, la gran ventaja que tenemos en Hermosillo, que tenemos gran variedad de árboles, pero la gran mayoría que tenemos no requiere tanto consumo de agua. Pues te agradezco mucho tu tiempo, Luis Fernando, le vamos a dar seguimiento al tema porque va a ser el tema de la semana porque sí nos interesa mucho el medio ambiente lo que está pasando. Muchas gracias. No, y con gusto, Luis Alberto, de verdad, invitarlos a hacer recorridos donde se ha hecho estos temas de infraestructura verde, cómo podemos cambiar un área inmediatamente. Lo podemos ver en el Bulear Reforma donde está la milla, el gimnasio de la universidad. Sí. Era completamente desértico. Ahorita tú pasas y lo ves diferente y fíjate, con una pequeña intervención con alumnos de la Universidad de Sonora y con nosotros logramos cambiar el entorno. Enhorabuena, se nota que bueno, me da mucho gusto en verdad por lo que están haciendo por el medio ambiente. Gracias. Saludos, Luis Alberto, y a la orden, como siempre. Gracias, buenos días. Voy a hacer un corte ya para con Irán Terán porque está por acá con sección de familia y ahí en proyectopuente.com.mx está más lo que te dijo Juan Carlos Bravo, Astrid Arellano y mañana traeré a Juan Carlos, hablaré con la gente de la U y hablaré con las autoridades porque en verdad, digo, qué bueno lo que está haciendo pero aún así yo lo que veo es que las especies se están refugiando, no son suficientes, digo con todo respeto no porque la autoridad no, no de veras sí están haciendo algo y le hemos dado seguimiento al tema de años desde la administración anterior nos hemos metido ampliamente a la agenda verde pero híjola es tan radical y tan fuerte lo del cambio climático que nos está y la depredación que hay también aguas, tengo muchos comentarios aquí acumulados y vuelvo con más información.